...hijo de mujer, debe hacer muchos abortos, puede el jeudi ayudarnos para hacer abortos o no, puede tomar otro ayudante, no tiene obligación tomar ese, el nombre de este asunto es mensajea, mensajea al goy, la halakha no puede mensajear al goy para hacer aborto, porque para goy hacer aborto es igual como matar personal para el jeudi, hacer aborto no es como matar personal, menos, pero goy hacer aborto es más grave de jeudi, muy largo, entonces es ayudarnos no, es ayudarnos de matar, no puede ayudarnos de este médico jeudi, necesita salir de este trabajo, buscar otro trabajo, igual pasó una persona tiene hermano, el hermano es muy amigo de él, hermano no sabía sabat, ...hijo de mujer, hacerle mi favor, darme su coste, en viernes a la tarde, para que para, para, para poquito con la gente, puede darlo o no, no puede darlo, ...porque en yudí ahí tenemos dos pecados, uno de Sinei Ver, 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 de él no tiene otra forma como hacer el pecado, no tiene otro coche, ...es darlo, es de prohibición de la soja, ayudarlo, prohibición de la soja, hay otro pecado, el nombre de él es mensajea, que es mensajea, después de tomar otro coche, ...también es prohibido, y usted me saía que ayudarlo para hacer el pecado, aunque sea, tiene otra forma, ahora si Sinei Ver, prohibido, me saía hoy, si no es en el momento, ...que es decir, ayudarlo, pero no en el momento del pecado, puede. ...por eso, si se lo pide el viernes, no hay problema. ...pero no, pero él no tiene pecado de manejar, no hay ninguna manera, ningún problema no hay, ...pero quiere decir otro pecado de goy, de hacer amistad en el Noah, me dice, ayudarlo de robar, ...este nunca se puede robar si se ayudó, también no se puede, ...me saía no puede, pero hay diferencia, no momento, no momento, no momento, ...yes, entonces, puede, ahora, tiene dos posibilidades, ...por todo el jefe de la soja, es dar prohibido, ...es dar prohibido, si Sinei Ver, me saía bien, me saía. ...